Aquí tengo todo controlado al cielo Muevo jale para Nueva York también Soy jefe y muevo mi comando La perra, el estilo que me cargo Y la morra que a mi lado Varios fletes empecé a mandar Los negros se alborotan de mal Material fino, tirando en las calles Y decidido, siempre hago mi jale Listo pa' jalar el él Me gustan los billetes Mi gente ya lo sabe Gustos y los placeres Los mares y los yates Y la gente ya empezó a hablar A huevo viejo Aprendí el desmadre Perdóname madre En el ruedo siempre voy a estar Esta vida es muy cortita Hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Salen las morritas Gustos y los placeres Los mares y los yates Y la gente empezó a hablar A huevo viejo 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 Que cuando lo fumo Que cuando lo fumo Me pierdo en el humo Se siente genial Es prendo Siento que vuelo Y al otro día De nada me acuerdo De que mosqueta Hierba se consuma Sonido Sonido